Muy orgullosos se mostraron muchos voluntarios de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unamaragua, después de haber participado en la atención y auxilio que se les brindó a los damnificados de los huracanes Eta y Ota, que azotó a finales del 2020 en el Caribe del país. El desempeño de ellos fue muy importante por esa muestra de solidaridad y de atención a las comunidades que habían sido afectadas, hicieron evaluación de daño, hicieron la atención distribuyendo alimentación, distribuyendo plantechos, la atención en salud. En total fueron más de 600 personas entre estudiantes y docentes, quienes no dudaron en decir que sí querían ir a ayudar a las personas afectadas por esos huracanes. Durante esta experiencia que tuvimos nosotros y tuvimos el acercamiento dentro de esas comunidades, pues obviamente fue bien enriquecedora, ya que nos permitió un acercamiento nuevamente dentro de nuestros hermanos. Hasta los hogares más afectados, haciendo levantamiento de daños, caminamos cantidades de kilómetros para llegar a las casas más afectadas y brindarles la ayuda que los compañeros, los hermanos nicaragüenses estaban necesitando en esa área. Estuvimos dando atención médica y tuvimos también en la parte descenso para que la ayuda entrara hasta los lugares para tener un cierto nivel de afectación. También estuvimos en la parte ayudando a los ancianos a salir de sus hogares, a limpiar caminos y diferentes actividades que llevan estos tipos de desastres naturales. Estos dos huracanes causaron fuertes lluvias dejando inundaciones y deslizamiento de tierra. Muchos de los voluntarios de la UNAM Managua expusieron sus experiencias en el trabajo efectuado en el Caribe. Muchos de ellos tuvieron que caminar largas distancias para atender a los damnificados. Con imágenes de Ernesto Rizo, les informó Antenor Peña Solano en Crónica TN8.